Buen día a todos, lunes 27 de mayo, aquí comienza La Verdad de la Milanesa. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión, roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul, ¿de dónde sacan los fondos? ¿Qué tal amigos cómo les va? Bien, un gusto, gracias por estar con nosotros como lo hacen habitualmente aquí en este programa que se llama La Verdad de la Milanesa. Empecemos con agradecimientos. Primero agradecer a todos aquellos que reciben esta audición a través de nuestra gran cadena de La Buena Onda, a través de WhatsApp y que lo reenvían además a muchos de sus contactos. Hemos llegado a más de 30.000 personas en sus celulares y muchos están muy lejos, muy lejos, en la otra punta del mundo. A todos ellos muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ellos, de verdad. A todos los uruguayos especialmente hoy les voy a mandar un saludo porque sé que hay una red muy grande, muy grande, de cientos de uruguayos que viven en Ibiza. En Ibiza, un lugar maravilloso, me dijeron, extraordinario, inclusive me han invitado para ir y sería un gusto, capaz que en algún momento me animo al avión y arranco. A todos ellos un saludo muy, muy, muy grande. Sé que se han ido del país por distintas circunstancias, pero la mayoría de todos, como pasa con todos los uruguayos que están en el exterior, lo hacen para buscar mejores, nuevos y mejores horizontes. Especialmente en lo que tiene que ver con la economía personal, buscando una vida digna. Sé lo que es estar. Yo estuve muchos años también fuera del país y sé perfectamente lo que se siente, lo que se sufre, lo que eso significa para cada uno de nosotros. Que seguimos extrañando el Uruguay, seguimos extrañando especialmente nuestras costumbres, nuestras cosas y nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros sentimientos que están tan lejos. Hoy, por suerte, la comunicación es espléndida y uno puede estar permanentemente hablándose, viéndose, enviándose todo tipo de mensajes. Entonces, cuando yo estuve en el exterior, en la década del 90, inicio del 90, no había nada de eso. Había que llamar por teléfono y muchas veces de un teléfono público que te comía los centavos, aquella monedita de 25 centavos que se iban como si fuera una catarata, ¿no? Y bueno, hablabas rápido, apresurado, mamá, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Contame, ¿está mejor este otro? En fin, era una locura y era además un estrés, un drama, una forma de cargarse una angustia impresionante. Hoy es un poquito mejor, pero igual las distancias siguen siendo las mismas y especialmente lo que uno siente en el corazón y en el alma, ¿no? A todos ellos un aprecio y un saludo bien grande a toda la gente que está en el exterior, nos escuchan en México, nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en distintos lugares del mundo. Así que a ellos un aprecio grande. Hoy vamos a hablar de varias cosas, de lo que está pasando, la condena final que han tenido dos importantes dirigentes del Frente Amplio, como Escaloya, como presidente del Banco República, y como Fernando Lorenzo, que era nada más ni nada menos que el ministro de Economía del Uruguay, cuando ocurrió aquel remate trucho de los aviones Pluna, que fue todo armado, armado por Mujica. Digamos las cosas como son. Acá José Mujica es el gran responsable, el ideólogo de una maniobra que salió mal, que pudo haber salido bien, pero salió mal. Y yo no sé por qué salió mal, la verdad, eso es algo que nadie habla, porque el arreglo era tratar de salvar la línea aérea regalándose todo a López Mena. Y López Mena, que estaba con aviones en ese momento, ahora vendió, era fantástico para él, las líneas que tenía Pluna, y ya tenía los aviones para empezar a trabajar, y el aval del Banco República para comprar en el remate. Y fue, de hecho, el único interesado y comprador que pagó un poco más de 100 millones de dólares. Lo que se comprometió a pagar, un testaferro, que era aquel muchacho, el caballero de la derecha, que decía el rematador, ¿no? De paso les voy diciendo algo, voy a averiguar, porque estoy casi seguro que al rematador, que lo hizo en nombre de la asociación de rematadores, a ver si alguien nos escucha de los rematadores, que sé que alguno debe haber, de la asociación de rematadores que hicieron ese remate. El rematador creo que fue sorteado, elegido, pero lo hizo en nombre de todo, la asociación de rematadores. Si mal no recuerdo, ustedes corríjanme, se cobró más de 800 mil dólares de comisión por el remate y la venta de los aviones. Y eso se cobró, se tuvo que pagar. Eso es lo que yo tengo en mente en este momento, pero prometo averiguarlo para la próxima audición. Pero si hay algún rematador que nos diga, a ver qué pasó. El pueblo uruguayo perdió también casi un millón de dólares que se tenía que pagar a los rematadores. No creo que los rematadores hayan renunciado a cobrar lo que les correspondía, porque eran los honorarios estipulados que hay, no sé cuál es el porcentaje, pero en una venta de más de 100 millones de dólares debe ser ese 8%, no sé cuánto es, o el 0,8, no sé bien. Pero sé que eran 800 y pico de mil dólares que tenía que cobrar ellos. Acá el único responsable, el único no, hubo varios, una cadena, una verdadera asociación para delinquir. Yo me explico cómo la justicia no llegó a esa conclusión, que tuvo un armado en el cual se sentaron a conversar, seguramente López Mena con Mujica, Mujica lo habrá llamado y le habrá dicho, bueno, dame una mano en esto, yo te consigo el aval, conseguí una empresa que lo compre. Y esa empresa fue una empresa española, Cosmos, que ya cerró, ya se fundió, que en ese momento tenía uno o dos aviones, y trajeron al caballero de la derecha un experto en hacer todo ese tipo de trampas, de negociaciones internacionales que terminan en fracasos y en estafas, como le está pasando ahora en Miami, que ha sido condenado a pagar más de un millón de dólares por una estafa también cometida, una maniobra fraudulenta que se cometió. Bueno, la vino a hacer acá, porque los uruguayos somos giles, y Mujica armó todo, y lo armó con Lorenzo, y lo armó con Caloya. A mí nadie me va a decir que no hablaron entre ellos, que no dijeron cómo hacer, de qué forma, cómo conseguir el aval, para que remate los aviones y que sea lo mejor para el país. Y no salió, salió mal, y quedó al descubierto. Y ahora los dos giles, que son procesados primero, condenados después, son Caloya y Fernando Lorenzo, que están bien condenados. No tengo la menor duda que están bien condenados, pero entiendan que son parte de un sistema político profesional mafioso, totalmente mafioso. Todo lo que hace el sistema político profesional es una mafia, un sistema mafioso para hacer las cosas, para evadir las cosas, para hacer las cosas mal y que parezcan que están bien. Y esto fue la gran Mujica. Mujica lo hizo como ha hecho todo en su vida, y como fue el presidente de los uruguayos cinco años. Fue un presidente de boliche, un presidente de boliche, que se pasó por el culo en la Constitución de la República, que no le dio pelota a nadie, que sus asesores eran gente como él, que me importa, lo hacemos, vamos arriba, el famoso vamos arriba, vamos arriba y lo hacemos, y ya está. Y así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas. De la misma manera, de la misma manera, que debió haber ido preso, preso, Danilo Astori, simplemente por la cajeteada que dijo en la conferencia de prensa, cuando expresó que llegaba Campiani, que era una empresa seria, que las cosas serias, que empiezan bien, terminan bien, que ustedes lo ven en las redes, replicando permanentemente, y después se tuvo que meter en el orto todo eso. Nos estafó Campiani, nos cagó Campiani, nos cagó la empresa, y perdimos todos los uruguayos, más de 400 millones de dólares. Y el único, el único, que cumplió una pena y fue condenado, fue Campiani, y un socio, dos que tenía ahí. Pero nadie del gobierno, nadie, ni Rossi, ni Rossi, que alababa, y lo trataba como si fuera un rey persa, a Campiani, que venía a salvar el Uruguay, a salvar Pluna, a salvar la Macana, que se habían mandado los blancos, los colorados, que le habían vendido a Bari, ¿se acuerda? Pluna, que venía mal, y se jalardonaban, y se golpeaban el pecho, hablando de lo que habían traído. Eso, no hay que olvidarlo, nos cagaron, a los uruguayos siempre, nos terminan cagando, terminamos pagando los uruguayos, con el sacrificio de los impuestos que nos pone, claro, muy fácil, para Astori, arreglar las cosas, aumentando impuestos, poniendo nuevos impuestos, intentando recaudar, para tapar las cagadas que se mandan en Pluna, o la que se mandó, Raulito Sendik en la CAP. ¿Ustedes creen que se la mandó solo, Raulito Sendik en la CAP? No señores, no señores, no puede, el presidente del ENTE, endeudar al ENTE, en 900 millones de dólares, sin el beneplácito, de todo el sistema político profesional uruguayo. Cuando digo todo, es todo, es todo, no es una parte, es todo, especialmente el Frente Amplio, especialmente el señor Danilo Astori, que sabía perfectamente lo que estaba pasando, y lo sabía también, y vuelve el nombre del gran responsable, del desastre que estamos viviendo en Uruguay, José Mujica. Sabían perfectamente bien, y sabían perfectamente bien todos, y sabían también los directores de ANCAP, que no eran precisamente del Frente Amplio. Entonces, acá la culpa es compartida, la responsabilidad es compartida, y por consiguiente, la condena de la justicia tendría que ser colectiva, y compartirla ante todos. Lo que pasa es que acá salen varios con el culo limpio, cuando realmente lo tienen muy sucio, y todavía vuelven a querer seguir colgados de la teta del Estado, y ser candidato. Yo cuando veo que Mujica anuncia que va a ser candidato a legislador, ¿usted qué piensa, estimado elector? ¿Usted qué piensa? Bueno, hay muchos que pensaron, este tipo quiere fueros, porque tiene miedo que gane la oposición que cambia el gobierno, y que, bueno, lo desnuden de todas las barrabasadas, todos los delitos, todas las estafas y los fraudes que pueden llegar a saltar si se investiga y se denuncia, realmente, como debería ser, la administración de Mujica y la administración de Tabaré Vázquez. Entonces, capaz que quienes fueron. Ahora se hace el macho y dice que va a seguir hasta su último aliento. ¡Claro! ¡Claro que quieren estar en el Palacio Legislativo! Si el Palacio Legislativo lo transformaron en una tatucera. Si es una tatucera donde esconden a los delincuentes para que no vayan presos, como lo hicieron con el señor Rodolfo Nino Boa. O no lo hicieron. O como lo hicieron los blancos. O como lo hicieron los colorados. Lo hicieron siempre. Mal usan los fueros. Fueros tiene que haber, pero fueros para lo que hablan, no para lo que hacen. Digamos las cosas realmente como son. No puede ser que se metan en el Palacio Legislativo, reitero, como lo hacían antes en las tatuceras, a personas para escapar de las manos de la justicia. Y eso es lo que está pasando. Y mientras estos hacen cagadas, los blancos, los colorados, el Partido Independiente, mira para el costado. Mira para el costado haciéndose el distraído. ¿Cómo no se van a hacer los distraídos si están chupando de la teta igual que el Frente Amplio hace 35 años desde que volvió la democracia a nuestro país? ¿Cómo no van a estar felices? Engordan, sacan panza, están rosadantes, rosadantes, divinos están. Los ves y están preciosos. Mirá esa panza de Heber, mirá la panza de Mieres, mirálos como comen, como lo miraba yo comer a Mieres el otro día en Colonia, en la mejor parrillada de Colonia, pidiendo asado de ternera. Claro, si la pagamos nosotros. ¿O quién la paga? ¿O la paga él? No, son abogados, son médicos, son ingenieros, son arquitectos y se transforman, dejan sus profesiones y se transforman en la mejor profesión que hay en el Uruguay, que es ser político profesional. Y punto. Y punto. Y así no vamos a ningún lado. Los uruguayos debemos tomar conciencia de la realidad. Sin enojarnos, sin pelearnos, sin violencia, los uruguayos tienen la responsabilidad ante las próximas elecciones de tomar conciencia de una realidad. No me hagan caso a mí, no tienen por qué creer todo lo que digo, simplemente que desafío a cualquier integrante del sistema político uruguayo a debatir sobre la corrupción y el despilfarro del sistema político profesional. Lo debatimos donde quieran y cuando quieran. y les saco la careta uno por uno a cada uno de ellos. Blanco, colorado, amarillo, verde, azule, blanco, lo que sea. Cada uno de ellos. Ellos saben muy bien, muy bien, que la información que yo manejo por mi tarea profesional de periodista, ni ellos la tienen. Ni ellos la tienen. Entonces, hay que pensar, hay que meditar, hay que sumar información, hay que tomar conciencia y después resolver el voto. Yo, sinceramente, les doy a modo de consejo que esperen que pasen las internas porque después que pasen las internas va a haber nueve personas, nueve ciudadanos, solamente nueve, como candidatos a la presidencia de la República del Uruguay. Y no son sólo los candidatos que tenemos que mirar, tenemos que ver quiénes integran las listas de esos candidatos. Porque, ¿cómo vamos nosotros a resolver ahora el voto a alguien si después ese alguien te parece una lista repleta de delincuentes? repleta de ladrones, repleta de estafadores. ¿Lo vamos a votar? No, porque como el Uruguay está y no quieren cambiar, no quieren terminar con la lista sábana, no van a meter cualquier sapo y nosotros tenemos que evitar votar sapos, terminar de votar gente que está atornillada en su banca desde hace décadas y décadas simplemente haciendo la carrera de político profesional. Para mí el ser senador o el ser diputado no es un trabajo. Yo así no comparto para nada cuando algunos políticos, no voy a nombrar ninguno, pero ustedes saben que hay muchos que lo han dicho inclusive en la televisión, en los programas, en las entrevistas, dicen que su trabajo es ser político, su trabajo es ser senador o su trabajo es ser diputado o ser intendente o ser edil o ser concejal, ¿eh? Para mí que no. Yo entiendo que el ser diputado, ser senador o ser lo que sea electo por la ciudadanía en forma democrática sin lista sábana es el mayor honor que debe tener un ciudadano oriental. El mayor honor y poder dar toda su capacidad, su tiempo, su trabajo, su constancia, su habilidad al servicio del país. Y tiene que hacerlo gratis. No tiene que cobrar un salario. Se le tienen que pagar los gastos que le ocuacione esa función maravillosa por la cual ha sido designado, ¿ah? Pero ninguno lo va a hacer porque han transformado la mejor de las mejores actividades, la más honrosa, la que sentís el mayor honor de tu vida en un simple trabajo para enriquecerse en pocos años. Porque a mí no me digan que no se enriquece. A mí no me digan que un senador que levanta 15 mil pesos por día o un diputado que levanta 12 mil pesos por día y se lo embolsa porque además le pagan todo. Además viaja por todo el mundo. Sin embargo, no hace plata. Te llena de plata. Te llena de plata. Es muy simple hacer plata siendo político. Es sencillo cobrar 130 mil pesos todos los meses para tu gasto de secretaría y que no tengas que decirle a lo gastás y en lugar de contratar gente sacás a comisión 4 o 5 que laburen le tirás 10 lucas a cada uno aparte del sueldo que siguen cobrando en su función pública donde pertenecen y te embolsás 100 palos todos los meses. Y eso es lo que están haciendo mucha gente. Y eso no se va a hablar en las elecciones ni se va a hablar en los actos ni se va a hablar en ningún debate porque no les conviene que se hable la estafa mayúscula que le están haciendo a todos los uruguayos. Hay varios uruguayos que me dicen a mí no me interesa. Hay gente que no me importa lo que quiero que dejen vivir. Esa gente es tan corrupta como el político. Es tan corrupta como el peor de los corruptos. Es integrante de esa asociación para delinquir que está funcionando en el Parlamento Uruguayo y en el Poder Ejecutivo porque desde el Presidente de la República a todos los ministros integran esa asociación para delinquir real. Ese fraude tan grande que nos ha llevado a todos los uruguayos a vivir en forma absoluta. De ninguna manera que los uruguayos sigamos trabajando y fundiéndonos. Hay cientos y miles de uruguayos que han tenido que cerrar sus empresas trabajando bien porque no pueden pagar los impuestos porque no pueden pagar los altísimos costos que significa tener una empresa o un comercio abierto. No puede ser y les importa un carajo. Estamos en año electoral y todos lo que quieren hacer es convenzarnos a cada uno de nosotros simplemente convencernos que le demos el voto para seguir sentados atornillados ahí en el Parlamento con el culo en su banca todos los años más que sea y como dijo Mujica hasta el último aliento. Mujica ojalá tu último aliento sea dentro de poco. Hasta mañana. Chao. Que pasen bien. Chao.